¡Suscríbete al canal! ¿Eso está bueno? Está bueno, este es de huele a calidad. Y una manzana, dame. A él le gusta mucho la manzana. No, le gusta verde. Verde, aquí está. A ver, sí, esa. Eso sí. Eso. Bueno, y denme de este lomo, Fernando, denme dos kilos. Parece que a su hijo le está yendo muy bien. Pues sí, con todo lo que él trabaja, se lo merece. Si usted lo dice. ¿Giro de su hijo, doña Ofelia? ¿Y quién más me va a mandar plata a mí, ah? Firme aquí, por favor. Gracias. 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 Ay, mi hija va a tirar la casa por la ventana. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Cómo te parece? ¿Cuánto hace que no lo veo? No se me quede el señor de la caja porque, siga, tengo que poner eso en la nevera. Ya viene muy caliente ese coche. Me imagino que te fijaste a quién invitabas. Pues claro. Pedro, ¿ve? Sus amigos del barrio. Los únicos viejos vamos a ser vos, Pedro y yo. Dame la champaña. ¿A sus amigos? En el barrio ya no le quedan muchos. ¿Vos sabés? La gente anda diciendo por ahí que Humberto... ¿Que Humberto qué? Envidia. Pura envidia. Porque ahora tiene trabajo, está progresando, porque es inteligente. Entonces tienen que hablar. Cuando no tenía trabajo, entonces era por lo mismo. Mira, Ofelia, yo solamente quería... ¿Qué? Abrirme los ojos. Ya va siendo hora. No, no, no. A vos es que te preocupa mucho el que dirán, ¿no? Y a vos no. ¡Alta vuelta, no era! ¡Alta vuelta, no era! ¡Alta vuelta, no era! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal, por Jesús, José y María, libre a los señores de todo mal y de peligro. Amén. ¿Sí? ¿A la orden? ¿Es usted la madre de Humberto? Sí, Ofelia Rodríguez. ¿En qué puedo servirle? Humberto ya debe estar por llegar. Soy amigo de su hijo. Quisiera hablar con usted sobre él. ¿Puedo entrar? ¿Está solo? ¿Qué es lo que tiene que decirme? Siéntete, por favor. ¿Me permites? Humberto no vendrá, señora. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Él sabía el riesgo que corría. Esta vez le dieron mala suerte. ¿Qué fue lo que pasó? Quiero saber qué pasó. Yo tengo derecho a saber. ¿De malas? ¿Qué fue lo que pasó? Dejó esto para usted. Ábralo. Yo quiero saber dónde está Humberto y qué fue lo que pasó. Ábralo. Él pagó por su último trabajo. Lástima. Era un buen tirador. Señor. Yo necesito ver el cadáver de Humberto. Te aconsejo que no diga ni haga nada por su propia seguridad. Señor. No puedo darle más información, señora. No puedo darle más información, señora. Chile. No puedo darle más información. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué? ¿Hace que pasar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Traigo un virgo caribe color azul del cielo Oh, azul del cielo Vienen aquí, vienen allá, sus parcen en el mundo entero Oh, mundo entero Con un golpe africano sus huevos traigo para ti Oh, para ti Y algún rincón lleno de mar, morales y companderos Oh, no, 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 no Colombia en su casa. Venga, familia, bailemos. Venga, mija, bailemos. Un momentito, voy a ir a ver una cosa en la cocina. Sí. Ok. Bueno, yo creo que llegó la hora de visitar. Tranquilo, Feria. Cuando llegue Humberto lo volveremos a hacer. Eh, muchachos, por los 25 de Humberto. Por Colombia campeón mundial. ¡Salud! ¡Salud! No, 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 no. ¡Eh, la que me da vida! ¡La que me da la vida! Eres la que me dominaba a mí La que me sale a mañar La que a mí me dejo añaña Tu eres mi primita, mi respuesta sin igual Tu eres mi primita plena Cuarenta sin igual, mi sangre a positivo Mi preocupación total La que le pones sabor a mi vida Mamita, tú eres la mía Oye Uñigrimi, mite mami Tu eres lo que a mí me falta Uñigrimi, mite mami Eres mi al... Mi bocadito especial Me siento como ninguno Bailaré una, bailaré una ¿Quién es la que te espera? ¿Quién es la que te amaña? ¡Ay, la de uno! ¡Es la que te amaña! ¡Ay, la de uno! ¡Ay, la de uno! Sí. Sí. Sí.